Vamos a seguir con los fundamentos de PHP. En primer lugar, quiero que veamos las etiquetas que pueden hacer entrar en acción a código PHP. Bien, cuando PHP analiza un fichero, obviamente de su extensión, ¿vale? Un fichero .php es un fichero que va a interpretar, nuestro servidor lo va a interpretar, ¿vale? Este servidor lo que va a buscar es en cada archivo las etiquetas de apertura y cierre, que son el menor que, el signo de interrogación y PHP, y para el cierre, el signo de interrogación y mayor que. ¿Vale? Al final son dos etiquetas que están presentes en los archivos PHP, de las que terminamos por olvidarnos siempre, pues al final no estamos constantemente creando archivos nuevos, muchas veces lo que vamos haciendo es agregar funcionalidad a los mismos. No obstante, eso es lo principal por lo que tiene que empezar un archivo PHP. La etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Más adelante veremos que no es el director de la del cierre, pero sí la de apertura. Bien, este mecanismo permite embeber a PHP en todo tipo de documentos, ya que todo lo que esté afuera de las etiquetas de apertura y cierre va a ser ignorado por el intérprete de PHP. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en acción en el futuro con archivos HTML y con páginas en WordPress, como podemos agregar bloques de código PHP en otro tipo de archivos. ¿Vale? Si un fichero contiene solamente código PHP, se dice que es preferible omitir la etiqueta de cierre. Así se previene la adición involuntaria de expresión blanco o de saltos de línea, etcétera. ¿Vale? De acuerdo, entonces, dicho esto, nos quedamos con la apertura y el cierre y de esta forma podríamos empezar a escribir lo que es un archivo en PHP y lógica dentro de él. Bien, lo siguiente que creo que veamos es las variables y los tipos de datos. Bien, en PHP hay 10 tipos de datos, pero nosotros nos vamos a quedar con los principales, ¿vale? Los que más vais a utilizar y los que vamos a abarcar y abordar en este curso. El primero de todos ellos es el booleano. Bien, el booleano es el tipo más simple, pues un booleano expresa un valor que indica verdad o mentira, es decir, puede ser, puede tener un valor true o un valor false, ¿de acuerdo? De esta forma podríamos, por ejemplo, ¿por qué se utiliza un tipo booleano? Pues, por ejemplo, si estamos usando un interruptor como variable, una variable que nos indique si tenemos que hacer o no otra acción. Cuando queremos que la acción se ejecute, la variable la ponemos a true y cuando no queremos que se ejecute, la variable la ponemos a false. De esta manera podemos ir comprobando el valor de un booleano para ver si decidimos hacer una acción concreta o no, incluso u otra. El siguiente tipo de dato básico, escalar de PHP, es el tipo integer. Vale, al final un valor de tipo integer es un número entero, ¿de acuerdo? Y es un número, pues bueno, que puede ser positivo o negativo, es decir, puede tener un menos 2 como valor o puede tener un 2 igual de 0 hasta el infinito. Eso sí, son valores enteros, lo que quiere decir que no admite ningún tipo de decimales, etc. El siguiente tipo es el float, que es un tipo de dato que al final lo que nos aporta es una opción a meter decimales, o sea, números enteros que tienen decimales. Por lo tanto, aquí sí que podríamos hacer, por ejemplo, pues un float se utiliza para, por ejemplo, para un precio, ¿no? El precio de un producto nunca va a ser 2 euros, ¿no? Al final son 2,34, etc. Pues aquí utilizaremos un tipo float. Pues sería, siempre se definiría la variable con el valor, el número entero, punto, los decimales, ¿no? De esta forma ya estamos declarando automáticamente un float. Bien, el siguiente por la cola es el string, que al final es la cadena de texto, ¿vale? La cadena de texto, pues bueno, no creo que necesite demasiadas presentaciones, sin embargo, bueno, deciros que podemos declararla de diferentes maneras. Ahora vamos a verla en acción sobre código para que veamos cómo declarar todo este tipo de datos en PHP asociándolo a variables, ¿de acuerdo? Bien. También tenemos dos tipos de datos compuestos. Hay más, como os decía, en PHP, pero en este curso vamos a tratar de abarcar el array, el objeto, y nos quedaríamos aquí como punto de dato, como tipo de dato extra es el null, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en acción después, pero una variable puede tener un tipo de dato que sea null. Null es como un tipo de dato, yo os digo, como din, que indica como que no hay nada dentro, ¿no? El significado que indica es que no hay nada dentro, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, un string igual a o una cadena vacía, pues quizá lo más correcto, o bueno, no puede ser correcto o no, pero sí que podríamos la opción de decir, no, pues el string está vacío, ¿y cómo lo haríamos? Pues el string es nulo, ¿no? Bien, el array tiene bastantes implementaciones y tipos, no obstante, vamos a ver en acción ahora los simples, ¿de acuerdo? Y un objeto lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a empezar a ver este tipo de datos asociados a variables. Para ello, pues bueno, vamos a pasar a, por fin, a ya un poquito de código PHP, que tengo ya aquí yo abierto, y bueno, quiero que veamos la implementación, como digo, de estos tipos de datos que hemos visto en PHP asociando a variables. ¿Qué es una variable en PHP? Al final, una variable es una herramienta que tenemos para guardar en un dato, en una cadena, identificativa siempre con el dólar, el dólar, si escribimos en un activo PHP un nombre asociado a un dólar, ¿vale? Y la asociamos un igual y un contenido. Por ejemplo, vamos a ver el booleano. El booleano es el primero que decíamos al principio que nos indica si es true o false, si es verdadero o falso el contenido. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto es una variable booleano igual a false. Entonces, al final siempre con el símbolo del dólar, un nombre que tiene que ser el identificador que nosotros tenemos para luego referenciar a esa variable, un igual y un contenido que le asociamos a esa variable lo tenemos. Esto es una variable con un valor asociado. Podemos dar de alta variables de tipo booleano, como decíamos antes, podemos declarar variables de tipo decimal, que simplemente con que sean números enteros ya se considera un decimal y podemos hacer los negativos o positivos, como decíamos antes. Las string, las cadenas, podemos también declarar su valor entrecomillado de comillas dobles, siempre abrimos y cerramos comillas doble, principio y final, y también podemos hacerlo con comillas simple. Ambas opciones son válidas y ambas opciones declaran el valor, el contenido de una variable de tipo de dato, string o cadena. El float, como decíamos antes, igual. Declaramos variable y ¿cómo le damos un valor float a una cadena? Pues, como os decía antes, es un número entero que al final lo que pasa es que lleva un punto y lleva unos decimales. Esto sería un float. Un array simple. Bien, un array, tenemos varias formas, tenemos las formas básicas de declararlo. La primera y la más tradicional de que lleva desde un poco desde el inicio es la siguiente. Declaramos una variable con el nombre que queramos y al valor que le damos tenemos que hacer array, como vemos aquí, array, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, vamos a crearlo sobre la marcha para que lo veáis. Declaramos un array, array nuevo. Y declaramos la escritura array, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y en el interior, podemos albergar valores del tipo de dato que queramos. Por ejemplo, podemos hacer un array que al final un array es un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Array es el conjunto de datos que pueden ser del tipo que nosotros consideremos. Por lo tanto, podemos hacer un array con valores decimales, con tipos decimales, podemos mezclarlos, podemos meter en una de las posiciones un string. Podemos meter un booleano y podemos meter cualquiera, podemos meter un float. De esta forma, al final, lo que es importante del array es saber que es un conjunto de datos que agrupamos en una única variable, ¿de acuerdo? Y que pueden ser del tipo que queramos. O sea, no tenemos por qué hacer un array todos del mismo tipo, todo lo que contienen su contenido, ¿no? Esto sería quizá cadena 1. O sea, esto lo podemos hacer, pero no nos es necesario. Pueden ser del mismo. Lo vamos a dejar así porque ahora vamos a ver qué ocurre cuando los hacemos, como en el primero, esto, las dos barras a la derecha, aquí, podemos meter un comentario en PHP, ¿vale? Estos los comentarios son trozos de texto que el intérpreter no va a interpretar. Simplemente están aquí para nosotros poderlos leer cuando leemos el código y dejarnos pequeñas referencias o guías. Al principio, es, en mi opinión, fundamental que los usemos para poder, cuando estamos estudiando, refrescando cosas, no perdernos. Bien, entonces aquí me dejo una chuleta. Esto es un array de tipos de datos con distintos tipos de datos. Y el de abajo, al final, es un array que contiene cadenas de texto. Bien, visto esto, vamos a pasar a ver en acción este archivo interpretado por nuestro servidor local. Para ello, vamos a ir lo primero al inicio. Vamos a centrarnos en que tenemos en localhost, dos puntos, el puerto que tiene configurado nuestro servidor local. Recordaros que siempre lo tendréis aquí a la vista. En preferencias, en mi caso, es el 8888. Bien, entonces vamos aquí y vamos a ver las carpetas que tengamos en nuestra carpeta htdocs del servidor local, que al final es el ejecutor de nuestras aplicaciones. Yo tengo aquí una carpeta en la que, obviamente, tenemos todos los contenidos que vais a poder tener disponibles en el repositorio y los materiales de este curso online. No obstante, vamos a ir navegando al que yo os quiero enseñar. Y el que yo os quiero enseñar está en variables y constantes, variables y tipos. Bien, veis que aquí ya nos está cargando la URL de la localización donde se encuentra este archivo, que es un archivo que termina en .php, se llama variables y tipos. Y es el que tengo yo aquí abierto. ¿Por qué no estamos viendo nada en pantalla? Hemos abierto las cadenas de .php y hacemos un poco de memoria sobre lo que hemos visto. Hemos abierto las etiquetas de .php, por lo tanto, este código que metamos aquí nos lo va a interpretar. ¿Por qué no estamos viendo nada en pantalla? Bueno, sencillamente porque no estamos haciéndole imprimir ningún tipo de valor en pantalla. Simplemente los estamos declarando estas variables, que son de distintos tipos, booleanos, dos variables de decimal, dos variables de tipo string o cadena, una variable para un float y dos para un par de ejemplos con arrays, que son, recordemos, conjuntos de variables o de datos. Bien, no lo estamos viendo nada porque, como os digo, no estamos imprimiendo nada. ¿Qué ocurriría si yo tengo algún tipo de error en este archivo .php? Pues que aquí sí deberíamos ver algo. Vamos a hacer un ejemplo. Decíamos que para declarar una variable con el dólar y el nombre que nosotros queramos dar, referenciábamos el nombre de la variable que vamos a declarar el igual y dábamos el contenido que le queremos asociar a esa variable. Bien, no es nada poco importante que cada variable hay que cerrarla. ¿Cómo cerramos la instrucción? Una instrucción es esto, esto es una instrucción, que en este caso declara una variable. Podría ser una instrucción de otro tipo. Cada instrucción tiene que ir cerrada con un punto y coma. ¿Veis cómo en todas las declaraciones de variables o instrucciones que hay en este fichero hay un punto y coma que cierra la instrucción? ¿Qué ocurre si yo lo olvido? Guardo mi archivo. Para empezar ya, como tenemos instalado una extensión para Visual Studio Code que lleva ayuda en PHP, ya que nos está subrayando en rojo, nos está indicando que algo aquí está mal. Dice syntax error, unexpected decimal 1. Bien, igualmente me quiero ir a mi servidor, quiero recargar la página y sorpresa, la página localhost no puede procesar esta solicitud ahora. Hay un error 500. No funciona, es decir, aquí hay algo roto. PHP ha ido a leer este archivo y tiene un error. El error obviamente lo acabamos de provocar nosotros y tiene que ver con el cierre de esta variable que no teníamos el punto y coma. Por lo tanto, aunque veáis que no, ya lo he arreglado, recargo, no veíamos nada, no penséis que no está leyendo vuestro código. Si en vuestro código hay algún error, malamente vamos a ver mucho. Fijaos lo que he hecho, le he quitado la etiqueta de apertura de que esto es un archivo PHP y mirad lo que hace el navegador. Me está pintando literalmente todo lo que haya escrito aquí, como si fuera texto. Es decir, esto podría ser un punto txt, un punto que nosotros queramos que es texto plano, no tiene ni idea de lo que pasa con la lógica que estamos aplicando. No tiene ni idea de lo que es un array ni nada, está simplemente imprimiendo texto. Por lo tanto, vamos a poner en práctica ahora un recurso en PHP que os va a ser muy útil y es para poder debuguear o visualizar el contenido y el tipo de variables. Bien, esto es una función en PHP que se llama var-dump. Al final, todo en inglés tiene su lógica, var de variable y dump de salida. Entonces, vamos a poner, mira, con var-dump abro y cierro paréntesis, esto es una instrucción, por lo tanto, punto y coma, y hemos dicho que es para visualizar el contenido y tipo de variables. Bien, vamos a recoger la variable que hemos declarado arriba, que se llama var, pero no me gusta mucho. Vamos a llamarlo variable boolean, para que así no nos hagamos mucho lío. Y la vamos a poner aquí dentro del paréntesis del var-dump. Guardamos, vamos a nuestra página y recargamos. Como veis, estamos imprimiendo la variable boolean, que está aquí declarada aquí arriba. Y es de tipo booleano, porque tiene un true. Si tuviera un false, también sería tipo booleano, pero si tuviera comillas, sería un string. Bien, pues vemos que nos dice que es true y además nos dice que es de tipo booleano. Entonces, con var-dump podemos ver el contenido de todo. Vamos a seguir poniendo aquí, vamos a ver en pantalla los dos decimales, el positivo y el negativo, ¿vale? Guardo y refresco. Vale, ves, la primera instrucción que está imprimiendo dice que es el true, es esta de aquí, la línea 20. La segunda es la línea 22, el decimal 1, que es el positivo. Y la última, por último, el decimal 2, la variable decimal 2, que contiene un decimal negativo. Y como veis, indica que es un integer, ¿vale? Es integer, es un número en inglés. Bien, vamos a hacer lo mismo, var-dump, abrimos paréntesis con la variable string1, cerramos punto y coma. Muy bien, nos está indicando que es un string de 34 caracteres, además nos lo dice, que el valor es este. Bien, vamos a hacer lo mismo con la variable 2, con el string2. Y vemos que de la misma manera, también se está declarando, aunque nosotros las declaramos con comillas simples, que además lo pone en el interior, ¿veis? Pues bueno, él nos dice igualmente que para él es un string, o sea, le da igual, la constitución de un string es igual de válida, con comillas simple o con comillas doble. ¿De acuerdo? Y bueno, pues al final él nos lo representa igual, con comillas doble, pero él sabe que es un string y que tiene en este caso 66 caracteres. Vamos a seguir imprimiendo tipos de datos, un float. Al final aquí lo que nos tiene que decir es que tenemos un float que es de 1.234, 1 con 234, podría ser centí, podría ser de euros, podría ser medida de distancia, lo que nosotros necesitemos reclaramiento. En verdad estamos viendo tipos de datos, cómo declararlos, los tipos en una variable y cómo poder ver lo que tenemos dentro, no solo su contenido, sino el tipo. Bien, nos quedaban por imprimir los Arrays. Bien, hacemos el VAR DUMB, abrimos y cerramos paréntesis y el nombre de la variable con él, acordaros siempre, con el dólar. Bien, aquí nos está ocurriendo una cosa, tenemos ya muchas impresiones en pantalla y la cosa se empieza a enguardear un poquito. Aquí ya veo el Array, la impresión del Array, pero empieza a ser un poco difícil leer esto, ¿verdad? Para esto tenemos una manera bastante típica en PHP, que es con la función printr, metemos comillas, metemos esta instrucción, pre, entre la apertura de menor que y cerramos con el mayor que, simplemente con esto, simplemente con esto, printr, pre, mirad lo que ocurre. Entonces se está colocando con saltos de línea y, en fin, que sea un poquito más legible. Bien, ya vemos que el Array que hemos impreso, que el primero lo hemos hecho con distintos tipos de datos, acordaros. El primero de la posición es un integer, un décimo, o sea, un número. El segundo, la segunda posición es un string o cadena, la tercera es un booleano y la cuarta es otro float, ¿vale? Fijaos aquí, como me dice que es un Array, que tiene cuatro posiciones, ¿de acuerdo? O sea, él ya también sabe, como cuando pasa con el string, cuánto hay dentro de esto, aquí cuántos items tengo en el Array. Sabe que hay cuatro, sabe que el primero, y me lo dice, es un integer que tiene un valor de 12. Este, esto es cierto, aquí lo tenemos, sabe que el segundo parámetro es de tipo string, y que su contenido es este, 25 caracteres. Sabe que el tercer, en la tercera posición, que no, veis que el índice es distinto. Los Arrays siempre empiezan de cero hacia adelante. Es decir, si tengo un Array de cuatro posiciones, la primera posición del Array sería la cero del Array, ¿de acuerdo? Y la última, la tercera, pero componiendo las cuatro, porque va siempre del cero hasta el total menos uno, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro, si empezamos desde cero, hasta el total, que sería cuatro menos uno, o sea, tres. Entonces, de cero a tres tenemos cuatro posiciones. Visto esto, ya tenemos aquí distintos tipos de datos asociados a variables.